muy buenas tardes muy buenas tardes ya aquí listos para el segundo tiempo de del fin de manta contra el club de guayaquil city pues estamos aquí ya preparados bueno con un score en contra de un gol a cero de guayaquil city pero bueno vamos a ver como lo prometido es deuda vamos a seguir con el partido que está a punto de iniciarse a punto de iniciarse a unos segunditos nada más después de que dieron su análisis profundo del cotejo y arranca el partido señores guayaquil city cayendo ante del fin en manta brazos al firmamento del colegiado mario romero y esto arranca 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 comienza la fiesta del fútbol segundo 45 minutos cambio de cancha guayaquil city cancha sur del fin cancha norte bueno vamos a ver cómo nos va en este segundo tiempo ya que en el primer tiempo fue la gran mayoría un tiempo cerrado un partido que no permitía entradas ni llegadas de uno y otro vamos a ver cómo nos va con este planteamiento del segundo tiempo que habrá hecho cualquiera de los dos técnicos estemos pendientes porque muy pronto vaya salvando su portería de nuevo manos de un delfín que salió con todo por lo visto vamos a ver qué sucede con este córner en un minuto 45 segundos cuidado cuidado vamos a ir cierren todo marquen zona un saludo para todo aquel que me está escribiendo y nada pues aquí 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 al pie del cañón no vamos a dejar pasar un partido de los que sean inmediatos rivales de barcelona sporting club eso sí señores en este partido santiago sí señor nos vamos un nuevo tiro de esquina con centro especialidades médicas radiológicas centro especialidades médicas y radiológicas de chica es el perfil inverso pero a punto primer poste generando juego ofensivo decide el toque no se asombre si es que el próximo año esté en barcelona esté en liga en liga sería extraordinario por la falta de centrales acá se viene por banda derecha atención cuidado se viene, se viene, se viene, se viene Cleviño aprieta Cleviño aprieta 3.15 señores infracción me imagino de este año, de los últimos años diría yo están en tratativas con Ricardo Ade el zaguero central del cuadro del Aucas lo querrían tener para el próximo año ojo ahora en el Aucas que es un pilar un jugador fundamental incluso cambió el esquema táctico del Aucas a un 3-5-2 donde Ade es el Ibero jugando con Kangá y Romero como stopper mire usted la situación va a ser complicada y cómo se ha caotizado este haitiano que llegó a Musurruna buen jugador buen jugador Ricardo Ade puede ser una alternativa para el próximo año Ricardo Ade llegó a un Musurruna era un jugador totalmente desconocido y pues ha venido ganando terreno en el fútbol ecuatoriano y ahora es uno de los más afianzados en la zona central de cualquier equipo que pueda contestar con sus servicios 4 minutos 23 segundos del segundo tiempo 1 por 0 sigue ganando el del fin de manta vamos hay que apretar Guayaquil hay que apretar las salidas aprieta 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 las salidas de la pórtica si le aprieta del arquero le hace guayar 510 señores 510 a nivel nacional si como lo escuchaste 20 mil dólares sin base y sin grante San Francisco te no todo aplica en condiciones vamos Clevino vamos 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 suelta la bola suelta ábrela vamos poni si no viene de contragolpe señores viene de contragolpe estamos desarmados 6 minutos y gracias a Dios de un offside porque si no venía la segunda del fin vamos Guayaquil vamos Guayaquil tenemos que empatar este partido mínimo hay que empatarlo dale vale ahí se va a quedar dormidito 7-16 vamos vamos señores vamos Guayaquil hay que empatar cuidado ayúdenle al arquero menos mal se comió la más fácil y ya su cooperativa llantas como como tal las mejores llantas para su autocamino y camineta ahora también llantas agrícolas para trabajar en el campo con grandes promociones y descuentos espectaculares como tal las llantas que recorren más kilómetros en comerciales en la bolivariana junto a la línea férrea como tal también en Quito en Guayaquil en Sweden seguros una compañía 100% nacional con más de 14 años de experiencia presencia en 14 ciudades y más de 185 mil clientes de activos en Ecuador asegura tu auto tu hogar tu familia tu futuro solo llama al 242 a 180 bienvenidos a los días felices de Sweden rápidos y sin complicaciones la vacuna contra el desempleo de educación tecnología que no praxis prepárate para hacer el futuro que sueñes títulos de tercer nivel en dos años tecnología que no praxis la institución una distancia y línea más elegida en el Ecuador matricúrate ya ojo en la cancha trataba de salir por banda de riche el conjunto del delfín lo logra Juan Diego Rojas con igles cierren los espacios 9 minutos no nos dejemos golpe de cabeza trata de bajarla de pichos primero que mi mercado bien recupera Cleviño y Cleviño que busque esa es Cleviño pero falla en salida nuevo servicio lateral para el delfín un abrazo a todos los amantes del fútbol internacional se consagró campeón en Alemania el Bayern de Múnich tras vencer cinco tantos por tres al Red Bull Leic ay 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 tremendo score del Bayern Múnich usted le tiene al día siempre a nuestros buenos oyentes saludo para Barcelona es ese campeón y para vamos con la 17 están activos me parece que están ojo al Cristo con lo que pase con este partido ya que es trascendental también para los intereses de Barcelona de Barcelona ecuatoriano ficha cuatro pase dos y se viene el City por van de izquierda trata de salir y este es el Matías el Pony Ayola el Pony que buscó vamos 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 hazlo como cuando llegaste recién a Barcelona Santiago Arias todavía cuento que trata de salir imposible viene encierra Delfín y agárrate que se viene con iglio ayayay ayayay cuidado no se encuentren desarmados 11 minutos capitán de Senegal así es sencillo 11 minutos y sigue uno por cero el marcador ya me marearon los compañeros ya me marearon ayayay el país se paraliza yo digo que es el mundo sabe que es partido inaugural sabe lo que nos ha tocado en suerte porque yo creo que es suerte jugar la inauguración de un mundial no a las 11 de la mañana será el partido por eso el partido de inauguración aparece que es a las 6 de la mañana no 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 hay partidos hay partidos hay partidos pero la ceremonia inaugural es Qatar versus Ecuador claro ayayay vamos a inaugurar el mundial es lo que están claro por supuesto en la mañana hablando aquí los compañeros pero Ecuador Qatar frente a Ecuador allí se jugará se hará una ceremonia inaugural ¿dónde va a ver el partido Diego Mateo? Qatar general me alegra eso es un neta 3 un neta 3 por supuesto esperamos que el mundial si lo podamos ver por señal abierta y no como las eliminatorias solo por cable o por algunas plataformas porque no estamos autorizados como para hacerles una video reacción o alguna cosa de ellas con el propio canal vamos vamos que falta ese receptor ahí vamos vamos ahí Guayaquil hay que empatarlo hay que empatarlo mínimo empate mínimo empate garantía de ambatecar poder más elegancia más estilo es igual a poder The Great Wall ojos en la cancha trata de salir el Guayaquil City tiene problemas recupera y arrebata el Delfín cuidado que se preparan dos me parece que hay dos variantes banda surda ahora Andy Burbano atención Winston Fernández trata de salir bien Jiménez abajo nuevo servicio lateral por la supercamioneta 2023 recuerden gente hoy previa y un poco de análisis cómo viene Barcelona y cómo viene Independiente del Valle en estas primeras tres fechas ya me voy a poner de acuerdo con la compañera para que nos organicemos y hacer la previa y al instante el partido para reaccionar al partido estamos en vivo para el canal de Barcelona mi pasión única y para pasión futbolera oficial un saludo para los integrantes de aquellos grupos y para todo lo que es la producción de los mismos vamos vamos Guayaquil vamos y directito escuchen cuidado Liga de Quito es otro de los que pelea posibilidad de meterse a la final obviamente técnico tiene que reventar Casablanca para ahogar las aspiraciones de Liga venga 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 ataque ataque Guayaquil ataque Guayaquil vamos 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 Guayaquil lastimosamente ayer en la noche no pude hacerles la video reacción de Cuenca Sociedad Deportiva Ocas hubiera sido genial llevarles esa video reacción ya será en otra oportunidad que hagamos el partido de apertura de la fecha una video reacción y todo aquello serán los que más estén peleando la primera y la primera etapa pues ya está ganada por Barcelona y bueno los que estén peleando para ganar a la segunda etapa esos serán los que más se se harán y los más y los más se viene se viene gol se vino se vino el empate me parece se vino el empate a los 18 minutos señores creo yo vamos que sea de Guayaquil que sea de Guayaquil por favor bien conseguido el empate en 18 minutos vamos de ahí no hay arquero que no se pueda vencer que buena que buena jugada de Parrales y Renato César empareja la situación 63 minutos 1 para el City 1 para los cetáceos 4 toques bastaron para destrozar la defensa del araray como dicen ahí en 4 toques desbarataron la defensa y llegaron 18 minutos bastaron del segundo tiempo para hacerse con el empate Santiago estaba levantado no se percata de ello el tiza número 1 David Morán no le advierte a Mario Romero le llega al jugador Miguel Parrales que de primera intención el pase hacia atrás cuando la esférica va hacia atrás ya no hay mensaje entonces aparece totalmente solo dentro de las 5.50 Renato César y le pega un toque sutil nada más es lo malo de no contar con VAR y a la altura del minuto 20 en este segundo tiempo uno tiene el delfín uno el Guayaquil City es lo malo de no contar con el VAR que bien pudo invalidar este tanto pero bueno así es la vida cuando no se cuenta con la herramienta necesaria y obligatoria en estas ocasiones también tiene un par extraordinario el delfín que ataca Juan Diego Rojas el centro quien aparece Gonzalo Valle y una espectacular figura una pintura en el área como algo les decía mucho antes cuando los compañeros me interrumpieron con el gol que nos da un poco la tranquilidad a todos los barcelonistas ya que delfín está haciendo ocho puntos con esto me parece que los equipos los de la ciudad de Guayaquil hacen cinco y bueno yo creo que es un un resultado bueno y bien merecido 21-31 uno delfín uno Guayaquil City Fútbol Club comenzaron a hacer los cambios para tratar de mejorar el juego y vamos a ver quien entra quien sale precisamente el uno es Kevin Mercado ojo Kevin Mercado que estaba haciendo bien la función la verdad por el andarivel izquierdo y también se van Juan Diego Rojas los dos extremos que tenía el delfín tanto por derecha como por izquierda ahora ingresa precisamente Edinson Mero Edinson Mero no se olvide que los nombres y los apellidos de la costa no es Edison este es Edinson Mero con el número 70 extremo por el andarivel izquierdo y Justin Alba un delantero neto el que va a acompañarle a Conilio en las labores ofensivas Justin Alba ingresa al terreno de juego con el número 19 en su dorsal esta es la situación dentro del rectángulo de juego buscar el fútbol perdido el delfín sacando a sus dos puntos y metiendo a más delanteros la idea de juego es un saludo a la persona que me mandó un mensaje a través de Messenger saludándome un saludo y que la noche de hoy el ídolo nos regale el triunfo no categórico pero sí un triunfo que juegue con categorías con garra eso sí por favor y que nos sorprenda con el marcador está detenido el partido por una falta o algo así acabo de escuchar aquí necesita atención médica son 24 minutos de juego pero la atención médica bien pueden llevarle afuera no necesariamente adentro de la cancha sembran en la ciudad en la ciudad del consejo por decir que haya río coca y río payamino sembran tu mejor elección siempre el sindicato de choveres profesionales de y samba anunció matrículas abiertas para el exceso tipo cd y en últimos cursos regular y convalidado contamos con vehículos 2022 para la práctica horarios más rotina nocturno fines de semana clases virtuales examen psicocés sumétrico más información vamos a sostener a sostener reza bala reza bala por un tiempo estuvo en planes de barcelona pero se alejó al fin y al cabo y vino a caer acá en Guayaquil City hay tan 20 minutos y esto se acaba 20 minutos y esto se acaba señores segundo lugar para el cuadro del delfín hasta el momento y con este fútbol Diego Mantilla con un fútbol reservado apagado de pocas acciones ofensivas que le cuesta crear fútbol de tres cuartos de cancha hacia arriba sabe que hay una palabrita clave efectivo acá tampoco que fue un equipo que derrochó fútbol pero hizo lo justo 2 a 1 más cara llorando así es se acabó más efectivo nada más exacto el fútbol es de hacer goles nada más media vuelta aparece Jordan reza bala trataba de salir como dicen los compañeros en el fútbol el que más mete goles es el que gana así es que no importa si juegas bonito si juegas feo si juegas una tontera si juegas maravilloso espléndido con tal que ganes el partido te quedas tranquilo ya está la alineación confirmada del conjunto Azucena y si vamos y se escoroso la liga ya tiene la alineación confirmada un saludo cordial a Mauricio Romero en sintonía de Radio Centro ya tendremos absolutamente todos los detalles de este compromiso a partir de las 17 horas en punto con nuestros compañeros estará Patricio Edmundo Mantilla estará Don Ruzo el Manjarres Pancho Suárez no sé si para ese partido podré ya contar con mi compañera para llevarles juntos el partido de de Liga de Quito con técnico universitario bueno pues gente yo les hago una incidencia técnico Musurruna y y y Macara son los tres equipos de mi ciudad gol vino el gol señores ojalá sea del ciudadano ojalá sea del ciudadano sí señores gol de Guayaquil Guayaquil City se adelanta da vuelta la tortilla estando perdiendo a los 18 minutos iguala y a los 28 con 45 da vuelta el resultado desde el banquillo salió el gol gol de Camerín no se podría decir porque no está ni ni tres ni a cinco minutos y ya convierte se pone pica ante este partido creo que Guayaquil tenía cuatro unidades y pues nos obliga más a ganar todavía nos obliga sí o sí a ganar el partido de esta noche a los barcelonistas pero muy buena al detener a un delfín que se venía con un envión anímico super bueno acaban de silenciar al estadio Hawkeye la hinchada local no lo puede creer 30 con 15 señores 30 con 15 1 delfín 2 Guayaquil Fútbol Club bueno lo que les comentaba que técnico Macaray y Musurrunas son de la ciudad de Ambato pues y de esa ciudad es este servidor quien les lleva esta transmisión por ende voy a hacer fuerza para que técnico universitario saque un resultado positivo en ponciano pero Edi Somero no estaba adelantado Santiago no sé si usted pudo visualizar la falla del TISA 2 Guido Cajamarca quien estaba si cabe el término adelantado era precisamente el jugador Chicaiza pero él no participa en la acción llega desde atrás el ariete del cuadro Cetáceo se equivoca uno de los pocos errores arbitrales que se han generado va poni va poni se le fue la bolita un poco más 31 minutos con 45 señores gana Guayaquil City fuera de todo pronóstico dando una sorpresa al delfín en su propio readucto que solo tallan tus dientes los implantes son una solución definitiva y estética doctor Javier Ocho especialista en implantología estética dental abrum en la vitruga entre madurita sanz y aguilera malta teléfono 099656 4702 Santiago León se viene se viene guayaquil si tiene el circuito central epicentro del rectángulo este Jordan Rezabala con zurda amortigua el esférico le mete anestesia una alternativa ahí te matías el ponio yola resuelve bien pica jankernos quiñones banda zurda cuidado cuidado vamos presiona presiona abre esa cancha vamos Rezabala dale al poni dale al poni ya pues saca saca pues amarilla 33 minutos infracción exhibe la tarjeta amarilla que bien juega el guayaquil city un equipo relajado distendido dentro del terreno de juego haciéndolo justo con un hombre que ha estado en su día me refiero al uruguayo Renato César que ha sido protagonista principal anotador de las dos conquistas con los que los ciudadanos se ponen en ventaja de visitante le gana el guayaquil city dos tantos por uno al delfín y vaya se produce una variante para mi inexplicable porque todavía queda partido Santiago el técnico ingresa a la jugador número 11 ya lo tengo registrado Ángel Quiñones Ángelo Quiñones por supuesto Ángelo con el número 11 en su dorsal y que abandone el campo de juego y lo habíamos manifestado el mejor hombre Renato César no no aquí el técnico de Guayaquil 7 quiere cuidar el 2 a 1 que en lugar de hacer eso puede mejor aumentar la cuenta con esos dos jugadores que peligro ataque el delfín ataca 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 y la saca justito el cual en eso gol 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 aumentó Guayaquil con Ángelo Quiñones el autor de la tercera ahorita está goleando gustando y ganando Guayaquil City Fútbol Club gol 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 una vaselina un sombrero ay 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 debe doler ese movimiento que le hizo Ángelo Quiñones a Máximo Vanguera a todo arquero doble en las vaselinas 35 con 25 señores del segundo tiempo visualizar la jugada parte en contragolpe cuando todo el cuadro delfín está volcado en el área adversaria aparece la figura de Jordan Rezabala y parte desde su propio campo la primera bola que recibía el jugador Ángelo Quiñones totalmente solo ingresa cerca de las 18 y arras y la pica nada más una vaselina sobre el portero Máximo Vanguera y si se escribe la tercera ay 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 eso es duele eso duele señores les digo porque en algún momento me la hicieron yo jugaba como portero hace ya años atrás duelen esas jugadas depósitos inversiones crédito inmediato para su emprendimiento financiamiento de nuevas unidades su confianza es lo primero ahorra con nosotros en la mejor tasa de interés del mercado Corpo Trans cooperativa de ahorra crédito venía en la sin que se sueñe en Bato contáctenos con nosotros 0993838467 porque el mañana necesita líderes profesionales como tú se parte del Tecnológico Superior Universitar España 39 años en la vanguardia de la educación nueva oferta académica de carreras minuto 36 con 45 tiempo global 81 con 53 83 minutos del global 37 del segundo tiempo Delfín 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 1 3 tiene Guayaquil City Fútbol Club pero está recibiendo una goleada por parte del sitio y echa el resto el técnico Sanguinetti tome nota Santiago de las variantes que se produjeron en el cuadro cetáceo ingresó Josué Cuero Cazaquilla número 13 en su dorsal en reemplazo de Andy Burbano él es extremo por derecha posición por posición de igual manera el borrego Charles Vélez Cazaquilla número 17 ingresó al terreno de juego en reemplazo de Winston Fernández volante de contención por volante de contención quema todas las naves que sacó el técnico de Delfín en hacer cambios posición por posición y no hacer cambios ofensivos pues saca una boleta grande una goleada como esta de aquí 3 a 1 estamos acercándonos al minuto minuto 84 señores lo más inteligente es para hoy la que salga posición por posición volante de contención Zambonino ingresa en esa misma ubicación a Jefferson Orejuela con el número 14 en su dorsal y ya vamos a darles a conocer la siguiente variante que ensaya el cuadro ciudadano bueno número 17 santiago con el número 17 en su camiseta y quien son muy rápidos es Cleviño nos vamos a un nuevo tiro de esquina que se va a ejecutar el córner número 11 del partido el novedo para el Delfín pregúnteme de quien es hijo de quien es hijo Junior Ayoy pregúnteme del señor Ayoy no no pero tiene nombre el señor Ayoy es muy conocido Jaime la Ayoya no no imposible la Ayoya está jugando todavía y por eso no puede ser el papá no 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 pero respetemos la edad bueno en el tema de jugoristas no se respeta la edad Walter Ayoy en el caso Ceballos usted se recordará su hijo jugó si no se sorprenda Santiago puede ser puede ser Walter Ayoy bueno el eterno capitán 85 minutos señores de fin 1 Guayaquil Fútbol Club 3 yo vi el centro en un jugador se desvía y este es un tiro 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 de esquina San Francisco limitada porque somos un equipo pronóstico San Fran número 12 del partido el décimo para el conjunto del Delfín al Cobro Luis Andrés Chicaiza y no se olviden que inmediatamente que culmine este encuentro empalmaremos con nuestros compañeros desde la capital de la república para el partido Liga de Quito ante técnico universitario Patricio Unmundo Mantilla Trataremos de ver si como les explicaba anteriormente mi compañera estará disponible para el partido Liga de Quito técnico universitario bueno pues un saludo para todos los del grupo Pasión Futbolera la producción encargada la señorita Rodríguez Diana que muy pronto volverá a estar con nosotros el Dering le va derrotando tres por cero al Fortaleza ¿ah sí? tres tantos por cero toda la información muy bien está al pie del cañón el señor Diego Mantilla allí perfecto Giancarlo Manante como vamos minuto cuarenta y dos del segundo tiempo con dieciocho uno tres el Tanteador uno Delfín tres Guayaquil City estamos acercándonos al final señores estaremos para que nos añadan unos cuatro o cinco minutos por los cambios que podio nos podrán dar los compañeros vamos a escuchar un reservado Delfín que con esto no le permite escalar a la primera posición en la tabla acumulada imposible y por supuesto en la segunda etapa tenía la oportunidad pero no la puede realizar ahora por derecha quien llega buena alternativa Urbano que presiona sale a patrullar este Jordan Reza vale la pelota fuera del rectángulo nuevo servicio lateral por la supercamioneta dos mil veintidós con la garantía de ambacar sí señor viene nuevamente la representación del Delfín Luis André Chicaiza Panda Zurda Edith Sombiro va a sacar el centro pasadísimo Josué Quiñones que llega pise el área todavía Josué va a retroceder el fútbol hacia atrás y bien la participa Luis Caicedo y Caicedo 89 minutos señores vamos a esperar cuánto añade el juez central uy 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 horizontal bendito con esta tarde de fútbol hay que averiguarle a Diego Mantilla el jugador del partido le doy mis tres en primer lugar Renato César y no solo por las dos anotaciones conseguidas para el Guayaquil City sino también por la sobriedad con la que juega un hombre que le permite dar la pausa que también tiene jugadas fulgurantes marcan diferencias dentro del terreno de juego Renato César en primer lugar en segundo lugar me quedo con Kevin Samponino qué buen juego tiene este buen volante de contención que equipara las acciones del rival muy fuerte para la marcación y vaya también sabe salir jugando y me quedo con un solo rescatable del delfín me gustó mucho el derroche de energías que mostró Luis Andrés 45 más 5 se los dijo 5 minutos por las variantes realizadas igualmente esta reacción va a ser como para pasión futbolera y Barcelona pasión única ya que nos interesa mucho a los barcelonistas vamos 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 nos quedan 4 minutos actualizando la tabla de posiciones de la segunda fase ayayay como quedaríamos primer lugar Sociedad Deportiva Aucas 10 puntos más 8 en el gol diferencia ya segundo lugar adivine quién Santiago delfín Guayaquil Guayaquil con 8 recién jugamos dos partidos de esta cuarta fecha pero está segundo el Guayaquil City completó 7 puntos y más 3 en el gol diferencia 7 más 3 correcto 7 puntos pero 0 en el gol diferencia mire usted como es variante la tabla de la segunda fase que lo tiene arriba al Guayaquil City en la tabla acumulada ya se ubica en el noveno lugar ojo pisándole los talones al Cuenca que ya jugó el día de ayer en la tabla acumulada el Cuenca tiene 26 puntos menos 1 Guayaquil City hace 25 puntos más 5 a un puntito no más eso ha estado espectacular y se les va a tener al final de esta fecha se les va a tener el tablero posicional final y la próxima fecha señores y la próxima fecha lo bueno es que Barcelona tiene 4 puntos más 1 si gana por 2 a 0 o por 3 a 0 se pondría en el segundo lugar de la tabla de las colocaciones un gran compromiso buen partido se viene probando a zurda trata de llegar Edinson miro miro que gana la banda buena habilitación quien aparece cuidado pelota viva media vuelta con él leo revienta pero en la humanidad de un jugador será la última del compromiso Angelo Quiñones que trepa un saludo cordial el próximo día miércoles en Píllaro el club Santiago de Píllaro tendrá que enfrentar al Cachiz a las 2 de la tarde la entrada es gratuita por las fiestas de cantonización de por supuesto Santiago de Píllaro un fuerte abrazo doctor Gustavo León siempre en sintonía de Radio Centro y bastante alegre está ganando segunditos nada más para terminar el partido estamos en 49-20 el conjunto de Guayaquil City que está ganando de manera cómoda tres tantos por uno al Delfine en 94 minutos pasando a los 95 ya se viene el compromiso entre Liga de Equipo y Técnico Universitario partidazo que lo tenemos en la señal de Radio Centro ahí está la compañera en el grupo de Pasión Futbolera espero poder contactarme con ella y llevarles del partido Liga Técnico Universitario termina 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 para del fin bueno si les gustó el video compañeros miren está llamándome la compañera si les gustó el video por favor suscribanse denle like compartanlo un saludo un saludo un saludo